La dirección de editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa estará presente con su vasta oferta bibliográfica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, a desarrollarse del 26 de noviembre al 4 de diciembre, así lo anunció el titular de la dependencia universitaria, doctor Juan Carlos Ayala Barrón. Vamos con una variedad de 350 títulos, por el orden de unos 1200 ejemplares, con los cuales vamos a estar ahí mostrando nuestra producción editorial de carácter académico, de carácter divulgativo y bueno pues también de las humanidades, que es muy importante. Vamos a tener dos presentaciones de libros universitarios en el marco de la Feria Internacional del País Invitado Charjá, de los Emiratos Árabes. Informó que el sello editorial Rosalino estará ubicado en el Estanca 36, donde el público podrá conocer y adquirir el acervo editorial y sus novedades. En cuanto a los libros que se presentarán, mencionó el título Fotoperiodismo y Fotografía Documental en México desde 1968, así como Banda El Recodo, 80 años de trayectoria entre amigos. Este último será presentado por Alfonso Lizárraga y Elmer Mendoza. También vamos a tener ahí participación en la Asamblea General Ordinaria de la Red Nacional Altexo, la Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México, y la reunión con la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. También vamos a participar en el Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica. El funcionario universitario manifestó que están trabajando fuertemente en el cierre de producción editorial de este año, en la participación de la Feria Internacional del Libro en Culiacán, y adelantó que ya se encuentran preparando la Feliguaz 2023. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video.